Un progreso es, en teoría, lo contrario de un facha. Si un facha es alguien que piensa que nada cambia, el progreso sería quien piensa que todo puede y debe cambiar, que siempre se va a algo mejor, que la historia progresa de forma necesaria hacia adelante. Eso es progresismo, en ese sentido, un progresismo mecanicista, un progresismo que dice que el progreso es imparable. La historia, la sociedad, siempre va a progresar y estamos los hombres al servicio de ese progreso. Bien, en ese sentido, lógicamente, como lo mismo que hablaba antes de los fachas, tiene algo bueno. Lo mismo que ser conservador tiene una parte positiva, es que ahí percibimos una realidad que en la medida en que es buena debe ser conservada, pues también el progresismo tiene una realidad y una parte buena que es percibir que las cosas pueden mejorar, las cosas no son en su estado actual lo mejor que se podría, pueden ser, son buenas porque existen, la sociedad es buena porque existe, pero la sociedad es mejorable. Los hombres tenemos capacidad de mejorar las cosas. Podemos trabajar. Hoy que es el día del trabajo, 1 de mayo, vale esto para decir que la esencia del trabajo es mejorar las cosas. Nosotros no somos simples animales que simplemente se comen, o así decirlo, se sirven del mundo para desarrollar su vida. Nosotros desarrollamos la vida, pero además mejoramos el mundo. Podemos trabajar, realmente podemos elevar el ser de las cosas a un nivel mejor. Bien, pero sin exagerar, este es un poco el problema. Progresismo, en cierto sentido sí, es decir, mejora, reformismo, reformar, mejorar, trabajar, todo eso es bueno, no hay que dejar las cosas como están, pero sin pretender que todo puede cambiar, y mucho menos, bueno, todo puede cambiar, todo puede mejorar, eso sí, pero lo que no se debe, la frontera que no se debe saltar es la de la libertad, es decir, pero también de la realidad. Tenemos que admitir que la realidad tiene algún aspecto que no podemos cambiar, no podemos convertir la realidad en antirrealidad, porque la destruiríamos, y en particular la realidad del hombre es que el hombre es un ser libre, el hombre tiene que trabajar, pero tiene que hacerlo libremente, no podemos obligar, no podemos forzar aquello que es libre, en aquello que el hombre es libre hay que respetar su libertad, no se puede forzarla. Evidentemente, todo hombre está obligado a vivir en sociedad, está obligado a cooperar, pero su libertad interna, sus deseos, el que lo haga de buena fe, el que lo haga queriendo, eso es algo que tiene que salir de él, no se puede imponer. Entonces, en ese sentido, el progresismo que afirma que el progreso es imparable, que el progreso no depende de la libertad humana, porque los hombres estamos al servicio del progreso y no podemos pararlo, no podemos hacer nada para evitarlo, que somos sus esclavos, eso es una exageración, eso sería lo que llamamos progres, no un progresismo sano en el sentido de reformismo, de mejora, de siempre a mejor, sería un progresismo progre, lo mismo que un conservadurismo excesivo y sin límites sería ser facha, pues el progresismo excesivo, que no respeta la libertad, es ser progre. Y entonces, bueno, decimos, ¿por qué hay tantos progres? Bueno, pues por eso, porque de alguna manera todos en la vida nos tenemos que situar, nos marcamos, nos ponemos en un lado o en el otro, no me gusta dividir la sociedad ni izquierda o derecha, pero evidentemente algo de verdad hay en eso de que cada persona es más o menos propensa, pues por su historia, por su educación, por su elección libre, es más propensa a querer conservar lo que tiene o lo que hay en la sociedad o más propensa a cambiarlo. Y los extremos son esos, el extremo del facha no sería el tanto el hecho de no querer cambiar nada, pero es una ridicularización de lo que son los fachas, sino que a que todo cambio que va a mal es producido por otros. Nunca tengo yo la culpa, yo soy bueno y siempre lo seré. No puedo cambiar en ese sentido, está negando su propia libertad, la libertad de hacer las cosas mal. El facha se la niega, se niega su propia libertad de equivocarse, de cometer malos actos. ¿Qué pasa con el progre? El progre está en el otro lado, es decir, todo cambia y todo cambio es bueno, en la medida en que es un cambio. Claro que el progre tampoco puede negar que hay cambios a mal, pero esos cambios a mal serían porque van resistiéndose al empujo de la historia, van resistiéndose al progreso. Entonces, en ese sentido, hay que eliminarlos. Y por eso el progre, muchas veces, más veces que quizás los fachas, ha caído, el facha cae desde luego en el error de echar la culpa a otros y quererles castigar y pasarse, muchas veces, siempre, cuando uno mismo se excluye de la culpabilidad, siempre se va a pasar. Pero el problema es que no reconoce la individualidad, la particularidad, el valor de la persona. ¿Por qué? Porque como estamos las personas al servicio del progreso, las personas que se oponen al progreso no merecen vivir, son un obstáculo y hay que eliminarlas. Entonces, por eso es más frecuente que los totalitarismos de corte progresista terminen en genocidios, aunque, evidentemente, no son los únicos ni mucho menos. Recordemos el nazismo, que evidentemente es un totalitarismo de corte facha y que, evidentemente, comete un genocidio terrible. Bien, pero volviendo al tema de los progres, ¿en qué tienen de bueno? Hemos dicho, vale, de acuerdo, el progres es el que quiere cambiarlo todo en función de la historia, a favor del curso de la historia y tal y cual. ¿Y qué tiene de malo eso? Tiene de malo negar la moralidad. Es decir, ¿eso qué hacía el facha? Que era echar la culpa de todo, una excesiva moralización porque estaba juzgando a los demás, porque está habiendo cosas malas en todas partes, está habiendo pecado en todas partes, está habiendo culpa en todas partes, menos en sí mismo. Pues el progre lo que hace es negar la moralidad. no hay nada malo, lo único que hay es progreso y obstáculo al progreso, propiamente el que se opone al progreso no es que sea malo, es un obstáculo, se elimina y ya está. Y en eso no hay nada malo, es decir, el progre está negando que exista un modelo de bien al que podemos aspirar. He dicho antes que el trabajo es bueno, que la peculiaridad del hombre es que trabajamos, que queremos mejorar el mundo porque lo queremos amoldar a lo que el mundo debería ser, el mundo no es lo que debería ser, pero sabemos, sabemos ya lo que debe ser, podemos conocerlo y podemos intentar aspirar a ello. Es una visión realista. En cambio, el progre no sabe lo que va a ser el mundo del futuro, no lo sabe, no sabe, no hay bien ni mal, simplemente el mundo se está moviendo y vamos en esa dirección y ya está. Aunque el progre afirme que hay valores progresistas, no los hay, lo único que hay es avanzar, dejar avanzar la historia y dejarnos empujar por ella. Por lo tanto, el progresista está negando está negando la moral, está negando que el hombre tenga un deber que cumplir, nada más deber que el dejar de ser libres y engancharnos a la rueda de la historia. Por lo tanto, eso sería el progre. Digo, para, insisto, distinguir de un sano progresismo, de un sano reformismo, el progre sería la persona que niega la moral, niega la individualidad, niega la libertad, pero desde ese lado, lógicamente, él tampoco hace nada mal, también él está a salvo de un supuesto error, tanto el progre como el facha, son trenes que van a chocar porque ninguno de ellos ve que pueda su trayectoria ser corregible, es la del otro la que se corregir, por lo tanto, el choque de trenes es inevitable.